A ritmo de tuna, con éxitos tan inconfundibles como Clavelitos o Vallisoletana, sí han recibido en el Ayuntamiento de la capital a una delegación procedente de la provincia china de Yunnan. Vienen a conocer Valladolid en una visita express con el objetivo de sellar un intercambio que fomente el turismo y los negocios entre Valladolid y esta zona del sur de China. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Valladolid es el principal productor de piñón de España, pero su futuro está complicado. La meteorología está provocando la proliferación de enfermedades en los pinos. Eso implica que cada piña tenga menos piñones y la situación se complica aún más por la prohibición de fumigar los árboles. Por eso los productores se han ido hasta Madrid para pedir al Ministerio del Medio Ambiente que les dejen fumigar y salvar así la producción, una producción que en el último año ha caído un 80%. Lo veo muy complicado la continuación del sector en general. No sé lo que va a quedar, pero como sigan así los problemas de las plagas y las cosechas tan bajas, muchos podemos desaparecer. Los vecinos del barrio Vallisoletano de las Flores reclaman una farmacia. Para llegar a la más cercana tienen que recorrer más de un kilómetro y cruzar la ronda. Está en este barrio, en otro barrio, en el de San Isidro, pero la ley dificulta que se cumpla su petición. Enseguida les contamos por qué. Miguel Bosé vendrá a Laguna de Duero. Será el concierto estrella de las fiestas. Será el 5 de septiembre en la Plaza de Toros. Prometen una apuesta en escena sorprendente. Las entradas, además, serán las más baratas de su gira. Laguna de Duero es el municipio de España donde el precio de acceso al concierto es el más económico de toda la gira. Tanto es así que hay una diferencia sobre otras ciudades de mínimo 6 a 8 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!